¿Quién podría haber sido antes? ¿Quién podría haber sido antes? ¿Quién podría haber sido antes? Solo nos quedan dos cartas, dos sniper mundo y bueno aquí tenemos a la chica a la que se refería Sora. ¿Quién podría haber sido antes? 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 ¿Quién podría haber sido antes antes? ¿Quién podría haber sido antes antes? ¿Quién podría haber sido antes? Y bueno, no sé exactamente a cuál de los dos iré, pero no sé, Agrava o Ciudad de Halloween. Bueno, creo que primero voy a elegir Agrava, ya que me parece el mundo, no sé, un poco más difícil que Ciudad de Halloween, porque como he dicho, Ciudad de Halloween me parece muy muy fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya sabéis, ahora básicamente Vienen a ser como los mundos que hemos hecho hasta el momento Que ya han sido Cuatro, creo, cuatro, sí, cuatro mundos más o menos Creo, tres, cuatro Y bueno, ya sabéis, tenemos que ir Pasando de cuadrado en cuadrado Hasta los objetivos, por ejemplo Ya sabéis, la primera siempre es la llave priscina Así que bueno, voy a echarle un vistazo al mapa mundi Y a ver, el primer objetivo Es este que veis aquí Aquí es donde está la primera puerta Y luego tenemos la llave a la verdad Y la de la oscuridad Bueno, la del símbolo de los sin corazón Y bueno, la verdad no es que sea Muy difícil situarse Me cago en, he perdido Otra naipe, en serio, puñetera sombra Se me ha metido en medio No podías haberte quitado un poquito En serio, haberme dejado un segundo Para coger el naipe y luego ya te iba a dar pal pelo Bueno, te voy a dar pal pelo De todas maneras, pero... ¡Qué cabrón! ¡Puñera! ¡No! ¡1F! ¡Vamos! ¡Aециpe! ¡Vamos! ¡No! ¡Jboardra! ¡Ah! ¡Ah! Y para mi suerte he perdido ahí el naipe, bien. He perdido el naipe, perfecto, vale. Bueno, a ver, vamos a destruir las tiendas, a ver si hay algo interesante dentro. ¡Ah! 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 Nada por aquí, nada, nada. No veo nada. Absolutamente nada. No hay nada. Bueno, aquí hay dos de estas a ver si un naipe, porque como ya he perdido uno, bien, nada más empezar, pierdo un naipe perfecto, vale. Bueno, primero voy a... No, no. Otra vez las sombras de marras. Otra vez las sombras. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Son combates de trámite, no son nada complicados y eso que lo comento para quien no lo sepa que estoy jugando en experto, que es el modo difícil por decir algo. Son combates bastante sencillos, solo una buena baraja, un buen nivel y vitalidad a tope y ya está. No hay ningún problema por lo demás. Vale, nos pide la primera puerta, una que sea más grande de uno, vale. A ver, uno un poquito justo, me interesa ir, a ver. Esta tiene una estancia en la que tus naipes o objetos son más efectivos. Bueno, vamos a usar aquí, ya que yo siempre recomiendo que si os piden uno, pues de uno, si os piden dos de dos, o sea, un naipes que sea de un valor muy parecido, no... Si os piden más de uno, no le deis un ocho o un nueve, en serio, eso es exagerado. Así que prefiero gastar naipes que van acorde, la verdad, que no sean tan evidentes de que los gastas. Farid... O sea, ¡Salud! A un lado. Ya, ¡ah! ¡Carnold! ¡Aladdin! ¡Gracias! 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 A ver, ahora, no sé, voy a subir primero a ver, a echar un vistazo, o... Bueno, primero voy a ver el mapamundi momento, a ver... Tenemos todavía unas cuantas estancias, de hecho... Nos quedan muchas estancias por hacer todavía Y bueno, si no fueran de molestarme aquí los sin corazón, pues esto se puede alargar lo suyo, pero bueno De hecho, yo creo que se va a alargar, pero bueno Ya sabéis, cuanto más avanzamos en el castillo del olvido, más grandes serán las estancias y los mundos Así que tendremos que currarnos más no solo la baraja, sino también las estrategias para no gastar todos los puntos y todo eso, lo sabéis Yo básicamente mejoro la vitalidad, ya que es una prioridad tener cuanto más vitalidad mejor Y luego lo que debería mejorar también bastante es la baraja para poder tener naipes de más nivel y cosas por el estilo La verdad es que lo de los naipes es casi más vital como... no sé, es muy parecido a la vitalidad Son dos cosas que son muy necesarias tener muy bien centradas, equipadas La verdad, hace falta tener bastante buen control de todo eso Y bueno, me han dado un tinieblas de nivel 0, bueno, una IP 0 Venga ya Vale, nada por aquí Y aquí tenemos eso, vale, a ver A ver Voy a pillarle asco a tantos sin corazón en Agrave, en serio Hay una pasada sin corazón Y es que son combates normaluchos, no hay nada de especial, la verdad Y lo divertido es que acabo de gastar una IP bien Courage Heal Goofy Aladín ¡No me lo puedo creer! ¡Ya! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es una broma! ¡Esto es una broma! ¡Es una broma de mal gusto! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no me lo puedo creer! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, voy a echar un vistazo por aquí A ver A ver, en esta puerta nos pide un 2 Más grande de un 2 Bueno, voy a usar ahí Un naipe de cofre fácil, ya sabéis Un botín fácil del nivel 3 ¡Gracias! 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 De acuerdo, y ahora a ver, vale, para abrir, vale, vamos a abrir esta puerta de aquí, a ver, esta nos pide un 4 o más alto de un 4, vale, aturdidor, bueno, vamos a darle aquí, tenemos dos 4, así que perfecto, nos viene perfecto. ¡Vamos! ¡Aquí está! A ver, tengo un 7 Un 9, bueno, eso no lo gasto ni de coña ahí A ver, un 6 Eso me deja en otro 7 Un 3 ahí, eso, un 4 Y aquí un 5, vale Ahora vamos a abrir la llave que nos queda Aquí la llave pristina Y bueno, vamos a ver qué ocurre Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver ¡Ay, qué bonazo, Saladín! Y bueno, ahora ya sí, la llave guía Y bueno, ahora vamos a tener que ir a otra estancia Que es la de, ya sabéis, para abrir el segundo suceso de este mundo de Agrava Y bueno, la verdad no sé exactamente si voy a guardar ahora mismo Ya que veo que esto me puede alargar bastante la situación Y bueno, creo que usaré ahí la llave Bueno, creo que no voy a ir directamente ahora a hacer, bueno, al siguiente evento Yo voy a ir a abrir una puerta de estas usando uno de los, bueno, usando el naipe para guardar Bueno, para crear un punto de guardar, bueno, para crear un punto de guardado Y así evitarme alargar demasiado el vídeo Ya que creo que este se me puede alargar mucho Mucho más de lo que pretendo Y bueno, entonces creo que haré el mundo de Aladdín en dos vídeos para hacerlo bastante más ameno Y bueno, a ver, un momentito que me estoy haciendo un lío A ver, vale Si movemos ahora hacia ahí debería haber backgord, a ver Y bueno, ya está, yo creo que voy a guardar aquí Básicamente por eso de que si no se me alargaría mucho el vídeo Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad Y ya así eso, en el vídeo siguiente terminaremos el mundo de Aladdín, el mundo de Agrava Le daremos papel al Jafar y todo estará como debe estar Así que espero que os haya gustado y hasta la próxima Adiós